Sí, ministro, se le requirió a usted toda la información sobre las visitas sorpresas de Danilo Medina Sánchez en el gobierno que presidió él mismo. Por parte del PECA se le hizo esta solicitud y no hemos sabido nada. Usted le entregó el informe. ¿Qué ha pasado con todo esto? Bueno, yo particularmente no he querido de esa solicitud, que es una serie, por el organismo que la ha solicitado, dar un uso político al tema. Por eso he sido muy, digamos, cauto en la forma en la que he dado respuesta a este tema. Sí, algunas informaciones han ido siendo suplidas en el marco de la solicitud original. Y hay otras que estamos en el proceso de recabarla para poderla comunicar de la forma más objetiva posible. Y sin darle un uso que no sea el más formal y serio a este tema, porque no quiero, bajo ninguna circunstancia, no es mi forma, hacer de un tema como este un evento político. Sí, pero algunas ya en el marco de las solicitudes han sido suplidas. Cómo no. Ministro, agradecido de su participación y bueno, pues todas las preguntas respondidas. Gracias. 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 Gracias.